La N-400 va a hacer pasar algo de lo que le pasamos en esta última hora, que se trata de la solicitud de la ciudadanía. El documento, como dice usted, señorita Manuela, dijo que si no pasamos a la receta de la entrevista, no sigue uno a la, ¿cómo se llama? Las 100 preguntas son muy importantes porque también hablan del civismo, del gobierno, y ya no son tan difíciles comparadas a otras facetas de la prueba. Entonces, se pueden hacer unas preguntas que se pasamos hace rato, que tratan con la N-400. Simplemente la número uno es, ¿qué significa la deportación? Escríbanme un papel, por favor, deportación. En inglés, ¿qué significa deportación? No, no, pero escriban un papel, por favor. Y no está correcto que digo usted completamente. ¿Qué es deportación, por favor? En inglés, si no, si. La prueba va a ser estudiante, pero ponga lo que significa deportación. Deportación, por favor. Deportación. ¿Ok? Lo primero. Deportación. Sí. ¿Qué es deportación? En pocas palabras, la esencia de lo que es deportación. Deportación. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos, número dos es, ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? okey. ¿La tres? La tres. La tres. Digamos, digamos, ¿qué significa? What is, what is, what is loyalty? Loyalty. ¿Qué significa la etapa? Loyalty. Where is loyalty? Loyalty. ¿Qué ¿Quién acaparra modo aquí? Todo lo que no necesito hacer de la... ¿Qué dicen ahí? Empieza con A. ¿Alegance? Sí, pero no lo digan. Escríbanlo, por favor. Y acaparra más que eso. Hacen cosas, otras cosas bien. ¿Cuál es modo aquí? La cuento. Si decir... No digan nada, por favor. ¿Qué quiere decir? Bare arms. Bare arms. Díganme si tienes que decir... Bare arms. No digan nada, por favor. Bare arms. En inglés. Muchas gracias, hermano. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué implica ужеご of aof a las personas? No digan nada, por favor. No digan nada, por favor. No digan nada, por favor. But no digan nada, por favor. ¿Alguna vez ha sido declarado incompetente, demente, de una institución? ¿Alguna vez ha sido declarado incompetente y confiado a una institución mental? ¿Qué es una institución mental? Díganos que es una institución mental, ¿qué implica una institución mental? La última, la sexta. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir, what does probation mean, probation? Probation. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir, what? Probation. Probation. ¿En inglés español? Probation. Probation. La palabra dice algo de lo que significa, ¿no? La verdad, aquí está ahí, probation. No." Ahí paramos para corregir las preguntas, aquí. número uno. Cuandoustos. ¿No voy a poner en nuestra sed, para que esto sí se acuerda decir tengo importえて купos Сol conditores, de celebrating a la unidadackedобщеista. ¿Qué es el Comunismo? 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 Thank you. A place for people who have mental problems. A place for people who have mental problems. A place for people. Here. A place. For people. Who. Have. Mental problems. A ver. Esa es. Es tudoso que le preguntan esta. Pero puede pasar. Igual estaba de 5 años para atrás. Que si uno tuvo problemas mentales. Y fue designado ya una. ¿Se fue mental? ¿La meta? No te escuché. Por favor. Y la última que les expliqué. Si nunca pregunto esta que es rara. Pues la comenté probation. ¿Quién dice probation? A prueba. A probatorio. Está probatorio. ¿Están viendo? ¿En inglés? ¿Están viendo si me mereces servirle? ¿Ya no? ¿Cómo yo estuve en probation? Por dos años. Por dos años. Le hice una grosería a un americano. Y está prohibido. No, no. ¿Vale? Me apegué con... Se apeguió. ¿Se apeguió para hablar de alguna persona de ellos? Como que no. Que tengo que yo mentir. Me veo probation. Pero cuando yo aparezco probation. Eso me puedo te explica que... ¿Cómo voy a tu probation? ¿Está matando? Tienes que decir... Perdón, por favor. ¿Se apeguen? Bien. Bien. ¿Cómo apoyo a las instituciones? ¿Cómo apoyas a la Constitución? ¿Cómo apoyas a la Constitución? ¿Cómo apoyas a la Constitución? ¿Cómo apoyas a la Constitución en los Estados Unidos? Bueno, es muy fácil. Atención a la Constitución. ¿Cómo apoyas a la Constitución? ¿Cómo apoyas a la Constitución en los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Cómo apoyas a la Constitución en los Estados Unidos del Estado del Estado? ¿Qué tal es? Gracias a apoyar el sistema del gobierno aquí. ¿Sí, Vito? Sí, Vito. Boa la Constitución. Gracias,��cé. Gracias, gracias. O de ser las leyes, votar y ser un ciudadano leal al país, participar en el país con actividades, con actividades, con actividades. Esas son las formas de ser leal al país. Esas son las formas de ser leal al país. Y mañana les saco un poco de las propciones. ¿Cómo se llama esta clase? Esa clase se llama, ah, perdón. La que se vende en internet, estamos aquí por la pantalla porque estoy grabando y este, este... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Esto es grabado, pero le puedo recortar cosas. ¿Sale el botón mi o no? No, de la cara. De la cara, de la cara. Ahorita te lo muestro. ¿También quería tomar aquí? Afuera de esa onda está mi nombre y la clase. Claro, claro, sí. Por eso le preguntaba, ¿cómo se llama la traseña? Se llama, así es el chido. si, si, pero es si puedo preguntarlo, nos dice de qué grado es además naturalization de nivel, no se da la expresión de inglés un poquito de inglés también, pero más en el ciudadano está filmado porque no tiene la actividad y aquí puede ser bueno, estos pedacitos tu nombre dímelo, dímelo ¿cómo? Emelia, ¿te gusta la clase? a ver a ti, a ti te quiero sacar tu nombre Elvia, ¿en qué clase estás Elvia? estoy en la ciudadanía wow, muy bien Elvia ¿quieres mandar un saludo? oh, sí, le mando un saludo a todos los demás ¿y al marido? ¿a ese no? sale pues tu nombre bonita Gabi ¿mande? Gabi ¿en qué escuela está Gabi? oh, en la escuela de ciudadanía ¿te gusta esa clase? oh, sí, mucho wow, gracias Gabi se van a ver en Tijuana, Fandango nos dice la clase del profesor en Tijuana, Fandango en el YouTube ¿tu nombre? Jorge Guerrero Camacho ¿cuál está Gabi? Pablo